Primero que nada por Germán, estoy muy feliz, estoy muy contento, hemos tenido varias charlas con él, creo que lo comentó en alguna entrevista donde lo invitaba yo, lo motivaba a que siga trabajando para poder llegar a la selección, yo creo que es un jugador diferente dentro de los jugadores que tiene como el delantero de la selección, no hay un jugador con sus capacidades, con sus condiciones, entonces es algo que le va a venir bien a Javier, a su cuerpo técnico para poder buscar e intentar algo diferente, con lo que yo he venido haciendo, estoy muy feliz por él, le hizo todo lo mejor, esperemos que nos pueda ayudar a mí como aficionado de la selección mexicana, que haga lo mejor posible para que pueda llegar al Mundial de la mejor manera y podamos disfrutar todos muchos goles de él con la camiseta de México. Germán es un jugador que tiene las condiciones y las cualidades que dentro de los jugadores que están en la baraja para ser el 9 de la selección mexicana, no tienen las condiciones de Germán, entonces claro que puede ser algo que se puede complementar muy bien con Raúl, con Memo, con Santi, o Henry, incluso con cualquiera que pueda estar peleando, Germán es algo diferente a ellos, entonces yo siempre he dicho, me ha tocado convivir con gente naturalizada en selección, he tocado hacerlos parte de, porque al final de cuentas tienen los derechos de poder participar con la selección, el día que quiten que el jugador naturalizado puede ser seleccionable, entonces pues ya hablaremos de si está bien o está mal, ahorita hacen solamente lo que está dentro del marco de la ley, entonces yo, desde que estaba dándose los papeles de su naturalización, si me comentó, me preguntó cómo era la convivencia, la presión, las cosas que vivieron un poco, le tocó vivir un poco también lo de Rogelio, que fue bastante complicado para él por la etapa que no se cumplieron las expectativas de la selección mexicana y puede ser que incluso fueron críticas muy severas a ser cuando no tuvo tanta participación para poder haber sido tan criticado, entonces fue parte de eso, yo creo que ser ese jugador de selección mexicana viene con un paquete de presión, de crítica y tal, pero yo creo que vale la pena. ¿Qué te dijo tu compadre Xavi de la ciudad, del equipo, que te vimos muy allegado a él? No, estaba feliz, estaba contento, muy sorprendido gratamente, primero que nada de lo que es la ciudad, de lo que es la pasión con la que se vive el fútbol, en el partido que tuvieron para poder vivir, para el estadio maravillado con él, con las atenciones que tuvo también el club, Héctor Tato, la gente, todos los que estuvieron cerca de él para que pudiera venir a conocer las instalaciones, también tuvo una plática con Martín, como cosa de cuerpo técnico, de compartir opiniones, estilos y todo ese tipo de cosas, estaba muy feliz, estaba muy contento, es una grata imagen de todo lo que es Monterrey y del club obviamente. Gracias por ver el video.